Déjalo Déjalo Si quieres continuar Hermano Sale Ilumina tu vida Todo el cielo aplatándote Dime qué hará Encéntalo Ilumina ese amor Antes que se vaya Algo siempre Que entristece Cuando todo va bien Qué pasa contigo 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 Pero la sorta Quedilla Que se voy a hacer Qué pasa contigo Qué pasa contigo Qué pasa contigo Corte Qué pasa contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!